Se trataba de una convocatoria a nivel nacional realizada por los diferentes sindicatos de estudiantes para protestar por los recortes que se están produciendo en materia de educación y que están provocando una pérdida de la calidad de la enseñanza. De la protesta que ha tenido lugar esta mañana en Orihuela y que ha provocado que el tráfico quedara parcialmente paralizado al mediodía, se ha encargado el sindicato independiente de estudiantes de Elche, ya que en el municipio no existe ninguna organización que lo represente. En la manifestación, a la que han sido llamados a participar todos los alumnos de los centros educativos de Orihuela, incluidos los universitarios, han tomado parte cerca de medio centenar de jóvenes, en su mayoría alumnos de secundaria. El TADER tiene cuatro barracones de año pasado y dos más este año. Entonces, claro, los motivos son que cada vez los recortes en educación son muchos más, la educación está bajando de calidad, están haciendo que nosotros poco a poco no tengamos una educación en condiciones y así hasta que llega un momento en el que tengamos solo que ir a las privadas. Y básicamente, por ejemplo, aquí en Orihuela, que me he enterado hoy, es muy fuerte porque los institutos públicos están a las periferias. Aquí no tienen la gente de las pedanías, no puede, tiene que venir en autobús, tiene que levantarse más temprano, no tiene, creo que no tienen autobuses directos que les dejen en los institutos. Entonces, claro, es un impedimento más para estudiar. Gente que no está dentro de la ciudad no puede estudiar y si puede estudiar, pues poniendo impedimentos siempre.